Otra cosa que le puede servir a los estudiantes esta semana es que se pueden olvidar del plagio. Más, nunca más, no se preocupen. Si alguna vez un profesor les vuelve a decir que no pueden plagiar en el cole porque nadie se lo va a tolerar en el mundo real, este gobierno se aseguró de que ustedes puedan plagiar tranquilamente. Obviamente me estoy refiriendo a que el diseñador gráfico estrella del gobierno que no deja de darnos joyas semana tras semana, agarró primero un logo de internet para ser el logo de la ciudad-gobierno. Mae, al Chile, ya fuera de vara, qué loco que el diseño gráfico ha sido un tema de este gobierno desde que hicieron el primer logo de casa presidencial con Cosa Rica. Los comunicados de prensa inspirados en todas las tipografías de Canva y ahora finalmente agarrando los logos de internet. No es como que la industria del diseño gráfico necesita bretes en este país y que no hay universidades enteras sacando profesionales que puedan generar propuestas. Uno en serio se pregunta qué habrá hecho la persona a cargo para dejarse este brete. No, en serio, ¿qué hizo? Avisen a ver si pueden rotar posiciones. Pero no solo copiamos de diseños de internet, además copiamos planes enteros de gobierno, porque resulta que el proyecto de legalización del cannabis con fines recreativos que el gobierno propuso, lo que básicamente hizo fue darle copy-paste a un proyecto de ley presentado por Gustavo Bolívar en Colombia. Y el presidente al respecto dijo esto. Sobre el supuesto plagio, vea, el Código de Comercio de Costa Rica y el Código Civil son copias literales de códigos franceses, traducidos y en algunos casos mal traducidos. Eso se llama derecho comparativo. Es toda una disciplina. Entonces, sí, nos fijamos muchísimo en la ley de Colombia. Nos fijamos muchísimo también en la ley de Uruguay. Analizamos la ley de Holanda. Nosotros no somos una institución académica que lo que quiere es generar teorías legales. No, lo que queremos es agarrar lo mejor, porque ¿para qué reinventar la rueda y el hilo negro? A mí no me da vergüenza lo más mínimo, porque sería una vergüenza de todo el marco jurídico costarricense aprovechar la tradición legal de países más avanzados, más modernos. En defensa del plagio, Chávez admitió que también se obtuvieron ideas muy similares de los gobiernos de Holanda y de Uruguay y acusó a los diputados y todos aquellos que critican su gobierno de plagio de buscar pelos en la sopa o en la lengua. Y todo bien con el argumento de derecho comparativo y hasta con el copy-paste, pero por lo menos que lo hagan bien. Fueron tan poco eficientes que en algunos casos solo cambiaron la palabra castellano por español, como si eso fuera a ser una diferencia. El gobierno nacional por el Ministerio de Comercio Exterior a través de Procómeres. Pero se les olvidó eliminar la parte sobre el territorio afectado por el conflicto armado, que no aplica para nada en Costa Rica, sobra decir.